¿Qué tal, amiguitos y amiguitas de URB, lo que cuenta un niño XTLA? Estamos visitando a otra comunidad más, el municipio de San Juan Yumi, y hoy toca visita a la comunidad de Sabinillo, San Juan Yumi, en el Centro de Educación Preescolar. Esta vez vamos a escuchar todo lo que nos van a compartir estos amiguitos de esta comunidad. Aquí pues ya estamos listos, estamos preparados todos ya para comenzar con la actividad que se va a estar desarrollando en este Centro de Educación Preescolar. Aquí ya tenemos a todos los amiguitos, las amiguitas listas para que nos compartan sus conocimientos. También aquí tenemos a algunos compañeros de la Jefatura Número 20, que se ubica en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. También aquí están listos para observar el trabajo que están realizando las maestras que laboran en esta institución educativa. Así que no se pierdan, porque más adelante voy a estar subiendo los videos y las actividades que van a estar realizando esos amiguitos de esta comunidad. Así que gracias y sigan en la página web de lo que cuenta un niño XTLA.